En cuanto a unas dimensiones de una encuesta que he realizado, la pregunta se refiere, la primera, a los factores psicosociales, que se refiere al número de tareas que realiza en un tiempo determinado. Y yo quería saber si tenéis tiempo, por ejemplo, una hora, en una hora tenéis que hacer tantas actividades o esta actividad. Si hay tiempo para hacer actividades o se realiza cada uno cuando pueda hacerla. Si eso genera estrés a los trabajadores. Es decir, tengo que hacer las cosas muy rápido, no me da tiempo. No, en general es un trabajo bastante relajado. Y hay veces que sí se acumula trabajo, pero en general tenemos de tiempo. Y aparte, todo el tiempo que pasamos en el barco no estamos trabajando. ¿Cómo cree que reacciona a sus trabajadores usted cuando se le acumula el trabajo? Pues, hombre, hay algunos así más especiales, pero en general son buena gente y se los toman de manera, con filosofía. ¿Y cree que hay posibilidad de desarrollo en su barco o en este trabajo en general? Bueno, está la cosa bastante chunga, pero ahora que han desaparecido bastantes barcos, yo creo que los que quedamos podemos... ¿Hay menos competencia? Claro. ¿Y por qué han desaparecido esos barcos? Pues, porque hemos pasado por una crisis bastante mala. De escasez de captura y el precio del gas hoy bastante elevado. Y todo eso ha hecho que desaparezca bastante el barco. Entonces, todo eso lleva a que es un trabajo muy inseguro, ¿no?, trabajar aquí. ¿Tiene miedo a perder el trabajo o miedo por parte de sus trabajadores, de que lo pierdan? Más que perder el trabajo es perder poder adquisitivo y... Pero perder el trabajo no, porque sé que... ¿Si pierdes el trabajo cree que sería fácil encontrar otro? No, claro no. ¿Y eso le preocupa diariamente o...? No, hombre, siempre tiene la preocupación, pero en general vamos a lances y mira a mi sucesa. ¿Qué haría que ocurriría con llevar el perder el trabajo, aparte de los económicos? Pues, básicamente, pues yo tengo una hipoteca... ¿Se vería trabajando en otra cosa? ¿O cree que se quemaría, mejor? ¿Sí? No, sí, claro. ¿Decibe apoyo de sus compañeros o demás miembros de los barcos? Sí, claro. ¿Realiza trabajo en casa? ¿Aquí sí, realiza trabajo en la hora doméstica? Sí, en la hora de hablar. Poco, pero sí vivo solo, vamos, no me queda otra. Entonces lleva, por así decirlo, trabajos del barco, de la mar y de casa, ¿no? Sí. ¿Y cómo le has llevado ambos trabajos? Bueno, tengo una chica que me limpia. Pero... Es difícil compaginar a todos, porque son muchas horas trabajando aquí, ¿no? Son muchas horas. ¿Y a qué hora? ¿De cuándo se empieza más o menos...? De 6 a 6. ¿Se ve valorado su trabajo? ¿Se lo valora a sus compañeros, su...? Sí, yo creo que sí. ¿Y usted? ¿Valora a ellos cuando hacen algo bien? Claro. Vale. Quiero preguntarle, en general, ¿a qué crea todo lo malo que se ve en la mar? ¿Qué causas cree que son? Por ejemplo, el no pescado, ¿a qué se debe? Por ejemplo, la gasolina, como me ha dicho. Sí. Bueno, te refiero a la falta de productividad, porque pescado sí que hay. De hecho, hay veces que hay tanto que no tiene valor en la lonja. Y el tema está, por una parte, un problema de comercialización, hay muchos intermediarios y... Cuantos los intermediarios más valor pierden, ¿no? Claro. Y, por otra parte, el precio del combustible es bastante elevado. Y, básicamente, creo que esos son los problemas principales. ¿Son los aspectos más negativos de trabajar aquí? Hombre, ha habido durante muchos años mucha sobreexplotación. Aunque se nos da mucho escaladero, todavía no están totalmente recuperados. Pero, poco a poco, yo creo que vamos levantando calidad en esa pieza. ¿Y en qué posibles soluciones cree que pueda haber? Pues, yo creo que las soluciones que se han tomado son buenas. La de reducir la flota y, bueno, respetar los fondos prohibidos, el mallero. Yo he hecho de menos el paro biológico, que creo que era una buena solución. Pues, durante un tiempo, para la actividad, no sale lo mismo a faena. ¿Para que en el mercado se note y se vuelva...? No, para que se regeneren los escaladeros. Y desde hace 5 o 6 años que no se hace paro biológico. ¿Y sería conveniente, no? ¿Algún otro...? Pues, no sé, vigilar un poco el tema de la contaminación. Que siempre nos echa la culpa a nosotras de... ¿La contaminación del mar? Sí. Y... No sé. Y no se ocurre nada más. Pues, muchas gracias. Gracias a ti.